E, I, O, U, me gustan las vocales, A, E, I, O, U, ya me las aprendí, la I es una línea que tiene un puntito, isla y mar, comienzan por la I, A, E, I, O, U, me gustan las vocales, A, E, I, O, U, ya me las aprendí, la O es un gran círculo que es un gran roní, cuando vean o, comienzan por la O, A, E, I, O, U, me gustan las vocales, A, E, I, O, U, ya me las aprendí, la O,